Adelantado para su tiempo En la universidad a los jóvenes el camino había que mostrar Dejar a un lado el egoísmo y la ambición personal Los logros se consiguen con la unión social Todos sus personajes preguntan por él Heriberto echa de menos aquellas tardes del cel La cocina de Oselina no le nace el clavel Godofredo en su diario marca en negro el papel Todos sus personajes preguntan por él Heriberto echa de menos aquellas tardes del cel La cocina de Oselina no le nace el clavel Godofredo en su diario marca en negro el papel En homenaje a su nombre podría un chiste hacer los acordes menores A otro menester cuando llegue el momento prometo lo haré El día en el que el clavel al fin pueda nacer Seguro que al fin nos llegará La visión que tuviste se hará realidad Las cavernas vacías se quedarán Dará paso al tiempo del ser racional Todos sus personajes preguntan por él Heriberto echa de menos aquellas tardes del cel La cocina de Oselina no le nace el clavel Godofredo en su diario marca en negro el papel Todos sus personajes preguntan por él Heriberto echa de menos aquellas tardes del cel La cocina de Oselina no le nace el clavel Godofredo en su diario marca en negro el papel La cocina de Oselina no le nace el clavel La cocina de Oselina no le nace el clavel La cocina de Oselina no le nace el clavel La cocina de Oselina no le nace el clavel